Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás gracias Dios tan cierto como el aire que respiro alabado seas tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu y amor y adoramos a Dios porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu porque a través de tu espíritu continúas presente en medio de tu iglesia gracias 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 oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí se siente su presencia tan cierto como el aire que respiro alabado tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo Jesús está aquí me postro Señor tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo su Espíritu está aquí y llena la paz de la tierra se siente su presencia entre nosotros sopla el Espíritu nos alienta y santifica se siente su Espíritu de amor eres Eves de Santo santo, 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 santo santo eres mi corazón te adora mi corazón solo sabe decir santo, santo eres mi corazón solo sabe decir que cuando le hablo Él me puede oír me puede oír mi corazón mi corazón me puede oír mi corazón me puede oír mi corazón Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame y dame Música Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Jesús Pújeme Jesús Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor Señor Por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo Era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer La enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer Llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Si tocara el borde de tu manto Si tocara el borde de tu manto Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús, yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo confiaré Si tendré puesta mi confianza, yo confiaré Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor, para entrar en tu presencia Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor, yo quiero ser un verdadero adorador 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 Yo te quiero adorar Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo, Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorado En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Como aquel ciego Cuando le preguntaban, yo no sé Solo sé que antes era ciego Y ahora veo Cree en el Jesús Cree en el Señor Y la ha obrado Y cuando uno recibe algo Siempre se lo agradece Bendito seas Al pensar en Dios mío Dale gracias a Jesús En todas las cosas En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón se turba de emoción Dilo Pues no encuentro las palabras Cómo expresar Cómo expresarlo Cómo expresarte Mi Cristo El agradecimiento Le sirvo al bendito Al bendito corazón Tanto de alegría Tanto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Sí, Señor Y en agradecimiento Te sirvo a mi Señor Señor Queremos darte gracias Por lo que has hecho En nuestras vidas Queremos darte gracias Por los instrumentos Que utilizas En este momento El Señor pone en mi corazón Que te diga Hermano, hermana Él sabía Que estaría Necesitado de él Por eso ha inspirado Estas palabras Por eso ha inspirado Este canto Somos solamente Siervos inútiles Que hemos hecho Lo que teníamos que hacer Dios ha operado Dios ha operado Dios ha operado En tu corazón Bendito seas Démosle gracias todos juntos ahí donde estás Dilo, al pensar Al pensar Dios mío En todas las cosas, dilo En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón se turba de emoción Pues Pues no encuentro las palabras Como expresarte mi Cristo El agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría Un canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento Le sirvo a mi Señor En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias Jesús Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven sellanos Señor Pide el Espíritu Santo Dile que venga Dile que te llene Dile que te selle este día Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven sellanos Señor Pide el Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Ven llénanos Ven Espíritu Santo Ven sobre toda la iglesia Ven sobre toda la iglesia Santa, Católica, Apostólica Y una Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven sellanos Señor Ven llénanos Ven llénanos Ven sellanos Señor 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 Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto Con tu madre a recordar Cuántas cosas Dice ante tu altar Y al rezarte Puedo confiar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso Al regreso me encendías una luz Sonriendo Sonriendo Desde lejos Me esperabas En la mesa la comida Tu vida aun caliente y el mantén Y tu abrazo en mi alegría De volver Y tu abrazo en mi alegría De volver Hoy he vuelto Hoy he vuelto Tu madre a recordar Cuántas cosas Dice ante tu altar Y al rezarte Puedo confiar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso Que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dice ante tu altar Y al rezarte Puedo confiar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Por eso Testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Se levanta el sol Santo Se siente su espíritu Mi amor Él es santo Señor Santo, santo, santo Mi corazón Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando. Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como en el aire y te respiro, alábalo. Tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hambre, me puede morir. Jesús, mi Salvador, Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hambre, me puede morir. Ven, Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros. El Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. El Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se le va a caer, se le va a caer, se le va a caer, se le va a caer. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia. Ven, Espíritu Santo, ven a preservarnos del mar. Ven, Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús. Ven y danos tu fuerza, para llevar nuestra cruz. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia. Ven, Espíritu Santo, ven a preservarnos del mar. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia. Ven, Espíritu Santo, ven a preservarnos del mar. Él es el llamado Paracrito, nuestro confortador. Tu llamado Paracrito, nuestro confortador. Ven y habita en nosotros, por la fe y por el amor. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia. Ven, Espíritu Santo, ven a preservarnos del mar. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia. Ven, Espíritu Santo, ven a preservarnos del mar. Ven, Espíritu Santo, ven a preservarnos del mar. Ven, Espíritu Santo, ven a preservarnos del mar. Llena mi alma, llena mi ser. Dile al Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, unge mi vida Díselo ahora Espíritu de Dios, unge mi vida Unge mi alma, unge mi ser Espíritu de Dios, unge mi vida Unge mi alma, unge mi ser Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Dile, lléname ahora, en este día En este día, lléname Tú, díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios ¡Sana mi vida! ¡Sana mi alma! ¡Sana mi ser! ¡Sana mi alma! ¡Sana mi alma! ¡Sana mi alma! ¡Sana mi ser! ¡Saname! ¡Saname, saname con tu presencia ¡Saname, saname con tu poder! ¡Saname, saname con tu amor! Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu poder ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Llenas de amor Nunca me abandones Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí Para encontrar la vida Llenas de amor Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Adiós Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó. Amén. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Lléname, 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 por tu presencia lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad. Lléname, 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 por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad. Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu voluntad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu voluntad Espíritu de Dios Espíritu de Dios, ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Y lléname Espíritu de Dios, ven a mí Y de paz, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme, Espíritu de Dios, húngeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, llena mi necesidad, llena mi necesidad, llena mi necesidad, llena mi necesidad. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, maranata. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye, aquí en mí, fluye. Fluye, Espíritu, fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo. Ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unge, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge. Sáname, sana, Espíritu, sáname. Ven, Espíritu, sáname. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro. A tu presencia, cambiarás, cambiarás, mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás, mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco, a poco, a inundarme, a inundarme de tu luz, tú cambiarás, mi pasado. Cantaré, cantaré, en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás, mi corazón. Me abro a tu presencia, cambiarás, mi corazón. 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 Música Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has tocado a mi puerta y bien sabes que soy de ti y soy tuyo ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido Señor con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor Música Señor, yo te sigo Y quiero darte lo que pidas Aunque hay veces que me cuesta darlo todo Tú lo sabes, yo soy tuyo Camina Señor junto a mí Me has seducido Señor con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor con tu mirada Me has seducido Señor con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor con tu mirada Me has seducido Señor con tu mirada La vemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Que se oculta y se va por amor Alabemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se da por amor Si tú quieres estar con nosotros Por amor de Jesús adorado Yo también quiero estar a tu lado Yo también quiero estar junto a ti El imán de los grandes amores Soy Señor en el gran sacramento Meditarte es aquí mi contento Mi ventura es estar solo aquí Alabemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se oculta y se da por amor Alabemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se da por amor Y se oculta y se da por amor No tan debida sustento de mi alma Es tu cuerpo y tu sangre preciosa No se encuentra la calma dichosa No se encuentra la paz y el amor No tan solo morir por el hombre Te ha bastado cordero divino Has querido en el pan y en el vino Entre el mal darnos fuerza y vida Alabemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se da por amor Alabemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se da por amor Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se da por amor En un gran sacramento se encierra Con vida y con miel Y mil ángeles del cielo En un gran sacramento se encierra En un taller junto a Nazaret Vivió y creció el carpintero Con un martillo y un viejo cordel Tallando siempre en silencio En la ciudad de Jerusalén Sufrió y murió el carpintero Abrió una senda con sangre y con sed Morió abrazando un madero Y su taller solo quedó Ahora serás tú el carpintero Con su martillo y un viejo cordel De las almas y de los pueblos En la ciudad de Jerusalén Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirar con ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto, que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tu, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tu, Señor, vencerás en mí. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidaste mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque yo creo en tu resurrección, porque no me lo puedo conmigo. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu fuerza de tu vida. Y a nuestro corazón, que da el ciento por uno, creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar. ¿Por qué tengo tanto, tanto, tanto para entregar? Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar. Para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Yo, así, así, abre corazón y comienza a alabar, el bolso del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Todos ahora. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar. Subiendo. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios que está aquí. Pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe, congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Al estribillo todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar. Hay ángeles volando en este lugar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios que está aquí. Ahora sin música todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar. Hay ángeles volando en este lugar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios que está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. Hay ángeles volando en este lugar, subiendo y bajando en todas las direcciones. Hay ángeles volando en este lugar, subiendo y bajando en todas las direcciones. Odeo jungle. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.